No ha salido el sol y Ana y Miguel ya prenden llama Ella sobre él, hombre y mujer deshacen la cama Y el mar que está loco por Ana, prefiere no mirar Los celos no perdonan, mal agua ni a las algas ni a la sal Al amanecer ya está Miguel sobre su barca Dame un beso amor y espera quieta junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador despídete de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de él En la orilla que vuelva a vivir Dicen en la aldea que eres la roca blanca y sana Cubierta de sal y de coral Espera en la playa No esperes más, niña de tierra Miguel no va a volver El mar le tiene preso Por no querer cederle a una mujer Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de él En la orilla que vuelva a vivir Incluso hay gente que asegura Que cuando hay tempestad Las olas las provocan Miguel luchando a muerte con el mar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar y llorar de Él, y llorar, y llorar, y llorar de Él, y llorar, y llorar sobre el mar. Gracias por ver el video.